Y la policía investiga a un dirigente de la población de Marquerí, quien habría dado información sobre la remesa de Soboce que pretendía ser atracada. El pasado 29 de noviembre, la policía interceptó y capturó a la banda de delincuentes Time Peters, que pretendía asaltar un surtidor en la ciudad del Alto. El grupo de inteligencia DASI continúa tras la pista de un miembro más de la banda, aquel que proporcionó la información del traslado de una remesa de entre 6 a 8 millones de bolivianos de Soboce, que pretendía ser interceptada ese mismo día. Donde presumiblemente se encuentra uno de los dirigentes quien ha proporcionado los datos para que este hecho se realice el anterior miércoles, puesto que en horas de la tarde se desembolsó los 7 millones para que sean estos asaltados. Lo que exhortamos es a la población de Marquerí, entre los dirigentes, entreguen a la persona quien ha proporcionado todos los datos, puesto que ayer nos hemos reunido con ellos y ellos bajo su justicia comunitaria se comprometieron a entregar a la persona que ha proporcionado todos los datos para que se produzca este hecho. Este dirigente de la población señalado por la policía habría participado también dando datos el 2016 en otro atraco similar al frustrado de la remesa Soboce. Este hecho estuvo dirigido por Freddy Jaime León Endara, alias El Chamarras, quien guarda detención en el penal de Chonchocoro. El dirigente es el que ha proporcionado el año pasado los datos y también ha proporcionado este año para que se produzca este millonario Sobo. ¿Sería parte de la banda? Sería parte de la banda, sería utilizado como el que pasa la información. El clan de la hermandad aglutina a varias bandas delincuenciales, quienes operan en atracos apoyándose con información y recursos. La policía continúa investigando para desbaratar a estos grupos de delincuentes.